Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí estamos en un nuevo game de Pro Evolution Soccer 2016 Y bueno chicos, en este vídeo me voy a poner a prueba, yo creo que ya tenemos el nivel suficiente para enfrentarnos al siguiente nivel Estrella, 8 minutitos y como no con Brasil, me encanta Brasil chicos, es el equipo que me ha enamorado de esta demo de Pro Evolution Soccer Así que bueno chicos, sin más tiración, vamos allá Brasil contra el Bayern Múnich, los dos equipos más fuertes de la demo Y a ver que tal se da el partido chicos, pase lo que pase lo voy a subir, puede que pierda, puede que gane Pero sobre todo y lo más importante, espero mejorar tras este partido Así que bueno, esto va a comenzar en el Juventus Stadium, madre mía que ambientazo y vemos Brasil-Bayern de Múnich Y por cierto, madre mía, la semana, el mesecito que nos espera chicos, Pro Evolution Soccer, FIFA Y por cierto, iba a decir que con lo que dice chicos, mañana tendréis algún vídeo nuevo, la verdad que no he tenido mucho tiempo para jugarlo Pero bueno, ya lo explicaré en otro vídeo Vamos a lo que vamos chicos, Brasil contra el Bayern Múnich Ahí vemos la cinemática que la saltamos y vamos a ello, esto va a comenzar, la tocamos con Tardelli Y lo tocamos atrás para Danilo Danilo va a andar del chat con 12 metros, la toca en corto para Gulli, Gulli que la toca para Danilo Danilo centro campo, la toca para Fernandinho, Brasil toca entrar en su campo Madre mía chavales, madre mía como la tocamos ya en Pro Evolution Me encanta este juego, de verdad, me encanta, es que cuánto tiempo llevo esperando un juego Ojo, que pase Uy, madre mía, Manuel Lohier, que paragón, vaya intuición que ha tenido ahí en ese pase Que ha cortado, ojitos para Steger La toca para Marianoche, ojitos, no hay fuera del juego de Robert Lewandowski Sacamos al portero, uy, que golazo Que golazo Madre mía, empezamos pillando chicos, gol de Robert Lewandowski Vaya contra más perfecta del Bayern Múnich La verdad que me han pillado con la defensa súper dormida Madre mía, la verdad que un desmarque perfecto de Robert Lewandowski Pero bueno chicos, no pasa nada, toca remontarse Nota que la dificultad es mayor, pero bueno, tiki taka y poquito a poco chicos La tocamos con Fernandinho, Fernandinho para Danilo Danilo que la toca a la onda derecha para William Uy, William apunto perder la bola, menos mal chicos, la corto Bernal Pero saca de onda para Brasil Madre mía, como ha empezado este partido chicos Ojito a William Uy, que pena chicos, pase muy largo, eh Fail, fail, fail Uy, madre mía, que me tire con todo Al riesgo de haber roto algo Madre mía, ojito a que lo toca a Müller Mulder que lo toca para John Watten Mulder que lo toca con Zvastiger Zvastiger para Filipland La devuelve a Zvastiger Bayer Mulder que no pasa centro del campo La toca de nuevo para Zvastiger Zvastiger avanzando metros poco a poco Ojito, William apunto perder la bola Uy, 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 madre mía, como ha estado con el Bayern Bueno, ese corte Ese corte, vamos chicos Zvato Fernandinho Tenemos espacio para Tardelli Nos paramos Calma Uy, que pena chicos, que me lo han cortado, eh Que me lo han cortado Venga, poquito a poco chicos Voy a intentar comentar un poco más calmado Para concentrarme un poquito Porque es que si no voy a pillar de unas formas insanas Ojito Maregots La toca atrás para Zvastiger Zvastiger la toca para Bernat Bernat entre el campo La devuelve a Zvastiger Madre mía, como lo está tratando el conjunto El man Roba William Vamos al contra Ojito a William en carrera Tiene paso para Marieta Tardelli La tocamos atrás Uy, que buena Uy, que buena Uy, vaya corte de chave Alonso, chicos Increíble Ojito a Coutinho A punto de recuperar La recupera el Bayern Madre mía, chicos Milito 19 1-0-1 en el marcador ¿Cómo ha empezado este partido? Filipe Blanc La echa en largo Para Rafinha Uy, Rafinha Uy, Rafinha La toca banda derecha Para Thomas Müller Müller que pasa que al centro Müller que la va a centrar Müller que la toca atrás Para Rafinha Rafinha que sí que la centra Enorme Madre mía Que bien hemos defendido Ojo Tardelli Vamos al contra Ojito que la toca a William Ojo William con la bola William que recorta William que la toca atrás Chicos Tiquita Caban para Elías Elías tiene banda A poco a poco, chicos La tocamos en cortito Porque si no, ojito Madre mía William A punto de perder la bola, chicos La toca Uy, 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 uy Que riesgo he corrido ahí Uy, uy, uy El pase Madre mía, loco Que difícil es en estrella, chicos A poco a poco Poco a poco La verdad que chicos Es bastante complicado, eh Lo juro Eso que ya le he metido Unas horas bastante buenas A este juego Pero me mola Me mola que sea tan complicado Ojito a Chabelonso A punto de perder la bola Madre mía Como se ha zafado ahí Desentrado el jugador brasileño Que grande William Recuperando Pero se queda de banda Para el conjunto alemán Madre mía, chicos Minuto 28 0-1 el marcador ¿Cómo está este partido, chicos? Cuidado, lo tocas Bastiger Bastiger Fuera, 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 fuera Chicos, van para nosotros Venga, va Por lo menos ha ganado un empate Esperemos, chicos La verdad que poco a poco Por lo menos ya le plantamos Un poco de cara Porque antes Os juro que me metían aquí Una manita Pero fácilmente Porque, man Ojito a Tardelli Te estoy viendo a Tardelli Mario Tardelli Sí, creo que es Mario Tardelli Ah, no, Diego Tardelli Ojo Mario Tardelli, tío Y me meto aquí Los hombros Ojito a Filipe Luis Diope Luis tocando Tendola ahí fronta del área Buen pase para Coutinho Uy, qué buena Uy, no era para ahí, tío Me he equivocado Madre mía Le he dado yo mal al pase Le he dado yo mal al pase Ojito, miranda Cortamos, chicos Van para nosotros Vale, parece que el dominio Lo estamos teniendo Quitando la primera jugada Tan... Uy, 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 uy Miranda lo haces eso ahí Bien, bien, bien Me va, poco a poco Y así es para el Filipe Luis Tenemos con Fernandinho Madre mía, Fernandinho Cómo se gira La toca ripa para Coutinho Coutinho que tira Parece que un Mario Tardelli Tenemos pase aéreo Tenemos pase para Coutinho Coutinho Le puedo pegar Pero no La corto Uy, qué bueno Uy, madre mía Lo que nos han cortado ahí, chicos Venga, mucho 38 Ojito, William Robamos Ah, falta, sí La verdad que falta, chicos Le hemos dado al jugador En vez de la pelota Así que bueno Madre mía, cómo ha empezado esto Yo creo que le estamos plantando la... Le estamos plantando cara Yo creo que bastante bien Bueno, pues es un paso bastante importante Porque las palitas que me pegaban En esta dificultad Para lo que estamos haciendo ahora Yo creo que un progreso bastante grande Vamos, chicos Atenemos con Neymar Neymar que la toca a banda Izquierda para Filipe Levis Filipe Levis que la duele A las tropas y la duele A Neymar Neymar arriba para Tardelli Tardelli que la problema Uy, qué mal, tío Qué mal Ahí, la verdad que estoy jugando Yo ahora un poquillo mal, eh Tenemos que buscar más vuelco, chicos Tocando un poco más Ojito a Neymar A punto de recuperar La boda antiga para Thomas Müller El Bayern Múnich Ojito, recuperamos Uy, qué grande Neymar Oye, gole Lías Ojito, Lías para Neymar Neymar, que pase que al centro Tiene pasar atrás para Lías Con Neymar Uy, qué buen pase Uy, qué pena Ese recorte dentro del área De William Que no ha tenido éxito Madre mía Ha sido la última oportunidad De esta primera parte Madre mía Estamos en descanso Brasil Pero Bayern de Múnich Uno Madre mía Cómo está el partido, chicos No tengan respuesta más minutos Sabes cuando me arrepiento de ello Pero bueno Tal vez es posible en el empate No estamos jugando del todo mal Estamos en la posición muy repartida No ha habido pocos disparos Y bueno De momento, chicos Muy orgulloso del progreso Que estamos haciendo en este juego De los malos que éramos Y poquito a poquito, chicos Vamos progresando Y os dije Que siempre hay que empezar Desde abajo Para acabar arriba Oquito que está convencido, chicos Comienza la segunda parte La toca Rafinha Rafinha La toca para Jirón Boateng La toca de nuevo para Rafinha Rafinha de nuevo para Boateng Madre mía Conpezó esto A ver tocando en su campo Oquito que la toca a Dante Dante para los fasteggers Fasteggers de nuevo para Dante Dante la toca a van de izquierda Para Bernat Bernat con la bola La toca de nuevo para Dante Madre mía El Bayern Múnich Quiere aguantar la posición La toca para Mario Goche Ahora sí que se ha ido un poco A lanzar la ofensiva Madre mía Qué corte de Danilo De Danilo enorme Ahí lo tenemos Balón para David Luiz No, no Miranda tío Madre mía No me hagas eso ahí Que me da algo al corazón Oh Tío Pero qué hago Tío Pero qué hago Caiman espabila Bien, bien, bien Corte Ahí lo tenemos La fuck Pero por qué no la coge No la cesión Se la va con la cabeza No me va a balón para Tardely O Tardely Uy he visto a ese desmarcando suyo Y si te veo Te veo William Mira para William tío Pero qué haces Coutinho chupón Era para William Ojeto que la Rol Bayern Múnich La toca a Jirón Boateng Jirón Boateng Que la toca para Rafinha Rafinha banda Derecha para Thomas Müller Y oler con la bola Muy personal Ahí por el conjunto Brasilino La toca no para Rafinha Madre mía Como la toca el Bayern Chaval increíble Increíble chicos Pero bueno Yo creo que esta dificultad Es la mía Nos está costando Pero también Tampoco está teniendo Casi muy clas el Bayern Salvo la que nos ha metido En el minuto uno Que es así que ha sido Bastante sano Ojito La toca banda derecha Para Thomas Müller Pasa aquí al centro Uy madre mía Amaga ahí con el centro Uy Qué cabrón lo que ha hecho Ojo que nos vacila Aquí la máquina Madre mía Eso está en el FIFA Uy balón para nosotros Toma por vacilar Venga vamos rapidito A la contra Lo tocamos con Neymar Futo Neymar Futo Neymar Tenemos que ser para Mario Tardelli Nos hacemos el cortito Madre mía que bueno Uy que buena Uy que buena Madre mía la jugada chavales Uy Por qué poquito Madre mía Qué mala suerte Hemos tenido ahí Nos puede haber caído el rebote Tío Me hubiera estado nada mal Eso en el FIFA Seguro que tenga el rebote Para que empates el partido Pero bueno Esto es algo Bastante objetivo Futo que todo Pase Guarulian Uy que pase Uy madre mía Qué pena Coutinho Y bien Vamos para Danilo Le podemos pegar Uy Coutinho Te estoy viendo Te estoy viendo Coutinho Qué buen pase para Coutinho La pone Coutinho Dispara Uuuu Por qué poquito Madre mía Lo hemos tenido con William Chicos Se va por la izquierda De la portería de Manu y Neuer Madre mía Hemos tenido ahí el empate Chicos Minuto 66 0-1 el marcador Pero estamos ahora teniendo nosotros Las ocasiones claras La saca el Bayern La toca con Bernat Bernat que la toca arriba Para Merigotxe Otxe Ojito muy presionado por Danilo Se le va Se le va Si van para nosotros Da fax No 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 Esa bonera mía Esa bonera mía Ojito Aplicar la ley de la ventaja Al árbitro Recuperamos enorme Uy Tardé mi tío Ahí hay que entrar con todo Venga vamos chicos Minuto 69 Podemos empatar Podemos empatar Hemos tenido nuestras ocasiones El Bayern ha tenido muchas menos Hay que decirlo Ojito madre mía El Bayern está alejando mucho Tocarla atrás todo el rato Y con tanta peligrosidad Pues es bastante Peligroso Como su propia numérica Pero ojito Que la sigue tocando Y como se la robamos Le podemos arremar una Bastante importante Siento que la toca a Bernal El Bayern Mules Que está ahí centro del campo No avanza metros Pero poco a poco Oh si si ahora sí que avanza Madre mía que pasa entre líneas Parles Más Tiger Va pero es muy lento Y se la robamos Y probamos Uy Se va dentro del área Ojito peligro Fuera Vamos a ver Luis Madre mía Jeferson No me has visto ahí Pasar mi vida entera En un momento Vamos vamos Esa que no es Uy que madre mía Que pie Vámonos Vámonos Neymar Vámonos Neymar Que buen pase para Tarrile Tenemos pase también para Tardelli Oh que buen balón Madre mía Vamos Tardelli Vamos Uy Para donde vamos Oye Madre mía chicos Lo hemos vuelto a tener El empate está a punto de llegar El empate está a punto chicos Está llamando ahí a la puerta Del provolucion Está diciendo Lo siento no empate El FIFA es que estoy seguro De que hubiera metido En alguno de esos disparos Seguramente que el portero Se hubiera lanzado para el lado opuesto Que le hubiera lanzado el balón Después de ver salir la trayectoria Pero bueno Esto es provolucion Vamos Le ha tocado Coutinho Coutinho arriba Madre mía Tardelli Se desaparez con William Vamos William Poco a poco chicos 183 Vamos a tener pocas ocasiones Pero hay que empatar el partido Esto va a ser epicísimo Ahora que tengo un don siempre Para hacer cosas épicas O para que me empaten De forma épica Así que bueno ¿Por qué no puedo empatar? Vamos, vamos, vamos Al centro Madre mía Sí, sí, sí Vamos, vamos Se viene, se viene Se viene What the fuck Madre mía ¿Pero qué ha pasado ahí? Madre mía chicos Yo creo que el provolucion ha dicho Madre mía ¿Vas a subirme ya a YouTube? Tienes que empatar el partido Madre mía chicos Empatamos el partido Con el propio Porta delante Minuto 87 Un desmarcador Madre mía Horrible Madre mía ¿Pero qué ha pasado ahí? Venga Ojito que ya está Ganamos Ojo Vamos a Tardelli Espérate que ganamos Vamos a dejar que ganamos Madre mía Madre mía Madre mía Que me estoy despoñando Madre mía Que me da aquí un ataque de risa Pero qué cojones Ha pasado aquí Madre mía Que podemos ganar el partido Madre mía Mario Tardelli Chicos Mirad como se ha deshecho Hermano el Neuer Increíble Yo creo que el provolucion ha dicho Ojito Que está jugando XKM7 Tiene que subir el video Vamos a dejarnos Vamos a dejar que gané Madre mía What the fuck Que ha pasado ahí chicos Metemos el segundo ojito Que vamos a ganar el partido Madre mía Yo sé que mis videos son épicos No sé cómo lo hago Pero siempre tienen ahí Yo creo que tengo un don chicos Yo creo que tengo a Jesucristo Por aquí en la habitación Que me da Me da Una onda vital Bastante Me callo Me callo Ojo del gallito Que me ha salido ahí Pero qué pasa aquí chicos Increíble Mirad que poco me dura a mí la alegría Es decir que os digo que yo siempre No sé de todo el mundo Para hacer videos épicos Qué golazo que me acaba de meter Chavales Ojito Le he eché ahí para el Brastegger Y el Brastegger Que lo toca para Philly Blanc Philly Blanc Que se tapa Y ojito El disparo de Philly Blanc Madre mía Me ha recordado mucho El disparo de Gareth Bale Madre mía Chavales Esperad Ahora es cuando tiro de medio campo Y entra Madre mía Y sorto aquí una Play 4 En el canal Es que Esperad Madre mía Chavales Pero lo que ha pasado aquí Pero qué es esto Qué locura de partida Chicos Madre mía Empatamos a dos En dificultad estrella Vamos mejorando Chicos Qué partida Madre mía Loco Pero bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Esta noche tendréis un gameplay De Call of Duty Black Ops 3 Que como he dicho No he tenido mucho tiempo Para jugarlo Me encanta el juego Me tiene enamorado Pero bueno Os subiré un gameplay Esta noche Así que tal chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye bye